Mis amores, bendiciones, bendecido día para todos. Espero que se encuentre muy bien todo en el nombre de Jesús. Mis amores, hoy yo voy a compartir con todos ustedes. Primeramente te voy a mandar un saludo para esas personas, Estados Unidos, México, Colombia, España. Mis amores, muchas, muchas bendiciones. De Cuba también, Florida, muchas bendiciones para todos los tuyos, para todas sus familias. Gracias por estar aquí apoyándome cada día más, cada vez que yo subo un nuevo video. Ustedes están aquí conmigo, muchas bendiciones. Te mando un fuerte abrazo. Mis amores, hoy yo voy a compartir con todos ustedes. Como yo hago una comida típica, cruyente en casa, es arroz blanco, habichuela grisada negra y pollo frito en salsa, mis amores. Acá tenemos un jugo de limón. Acá como ustedes ven, se me acabó el sazón licuado. En estos días yo voy a proceder a hacerlo. Esto tiene olégano, ajo y hay gustoso. Esa es sazón líquido, mis amores. Acá le tenemos sazón completo. Un chorrito de vinagre. Un ching de gallinita. Y también ustedes saben, como yo les muestre en el video pasado, disculpa, como yo lava mi pollo. Yo lavalo con bastante agua, bastante vinagre con sal y limón. Y luego yo ponía agua caliente, para que luego yo le dé el último paso. Así se queda todo el bajo al pollo. Así que yo voy a proceder a moverlo, para que déjalo en sazón, mis amores. Y luego yo voy a mostrar cómo quedó. Tenemos nuestra habichuela que se está ablandando, mis amores. Yo voy a mostrar cómo hago una habichuela grisada. Sencillo, una comida sencilla que voy a mostrar a todos ustedes. Ustedes saben, cada uno cocina diferente, mis amores. ¿Verdad qué es? Así que yo voy a mostrar cómo yo lo hago, mis amores. Aunque no tengo muchas cosas, pero con lo que yo tengo en casa, yo voy a proceder a hacerlo, mis amores. Y luego, si ustedes quieren hacerlo también, tú quieres, tú puedes echar a su gusto todo lo que tú te gusta, ¿ok, mis amores? Mira cómo quedó nuestro pollo. Yo voy a dejar lo mínimo una ola, para que coja un buen gusto. Siga viendo. Ya yo voy a proceder a echarle nuestro pollo en el caldero, después de una ola, mis amores. Yo voy a proceder a ponerlo a hervir, mis amores, para que yo freír pronto. Mira nuestra habichuela ahí. Yo voy a dejar que se enfríe, que se baile, baja más aire, para que yo proceda a licuarlo. Siga viendo. Mira nuestra habichuela, mis amores. Ya está blandito, ¿verdad? Y a mí me gusta ponerlo a blanda, con un diente de ajo, así le da un toquecito sabor. ¿Ok? Ahora bien, yo voy a proceder a licuarlo. Vamos a ver una comida sencilla, pero no tengo muchos ingredientes. Pero con lo que yo tengo, yo voy a hacerlo, mis amores. Y tú verás, esa comida me va a quedar riquísimo. Siga viendo. Ahí, nos vamos a proceder a echar. Licuando nuestra habichuela. Vamos a colarlo, mis amores. Mira cómo va nuestro pollo, mis amores, hirviendo. Vamos a dejar que se ablanda muy bien, para que yo proceda a sofreírlo. Vamos a proceder a echarle ese chin de ricaíto, ahí gustoso, ahí cubanela, y un chin de apio. Acá tenemos olégano. Ahora vamos a proceder a echarle un chin de completo, un chin de sazón lístido. Último, un chin de mantequilla. Es todo, vamos a dejar que se hierve mi habichuela, para que, para que tú veas. Llegué la hora de retirar nuestro pollo, mis amores. Ahora bien, vamos a sofreírlo. Ahora bien, yo retirar mi pollo, mis amores. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo tengo el santén al lado, como usted puede ver con sus ojos. Vamos a esperar que se calienta muy bien, y luego yo voy a proceder a freír mis pollos. Así que siga viendo. Ahora yo voy procediendo a echarle el pollo a sofreír. Mis amores, ya yo he hecho el arroz. Ya está seco nuestro arroz, mis amores. Yo voy a proceder a taparlo. Deja que se calienta muy bien, y yo voy a mostrar cómo yo preparé la salsa. Acá tenemos nuestra salsa. Vamos a dejar que se desvite muy bien, mis amores. Y yo voy a mostrar paso a paso, cómo yo preparé la salsa de nuestra carne fruta. Acá tenemos nuestra cebolla y ají cubanela picada. Yo voy a echar nuestro ají cubanela, para que se sofríe junto con el tomate. Yo voy a echarle un chinchín de agua, para que se derrite nuestra salsa, y para que se sofríe muy bien también, el ají cubanela. Ok, mis amores. Ese es nuestro caldo de pollo, mis amores. Tú sabes, con ese caldo, yo voy a proceder a hacer la salsa. Yo hechalo bien. Vamos a dejar que se hierve un poco. Y tú a ver, eso tiene todos los ingredientes, no necesitamos de echar más nada. Así que vamos a ver. Ahora bien, vamos a proceder, jondeamos esa carne ahí. Vamos a dejar que se hierve junto, y luego, cuando está, yo voy a proceder a jondear la cebolla también. Acá tenemos nuestra cebolla, que voy a proceder a jondear. Lo jondeamos, mis amores. No me gusta que se ablanda demasiado. Luego, ahora, yo voy a proceder a apagar la estufa. Ya está nuestra carne frita en salsa. Ahora bien, yo voy a traer el resultado final, como quedó esa grasita. Ahora bien, mis amores, yo voy a proceder, mira nuestro arrocito blanco. Yo voy a proceder a echarle la habichuela con la carne, para que tú veas el proceso final. Mis amores, mira cómo quedó nuestro resultado, mis amores. Arroz blanco, habichuela grisada, mi estilo. Y pollo frito en salsa. Y un vaso de jugo también, mis amores, como le queda. Rico, ¿verdad, mis amores? Espero que les guste el video, dale like y comparte. Gracias a todos que están aquí conmigo, apoyándome siempre. Te mando un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentre. Besos.